Sean bienvenidos a Pracear, una forma de conocer y redescubrir el mercado de abastos de Compostela como nunca antes habías visto. Pracear es una aplicación que permite un nuevo acercamiento a este espacio gracias a la realidad aumentada. Con nuestro dispositivo móvil más esta tecnología podremos conocer in situ la realidad del mercado más allá de lo que vemos. Tan solo tendremos que enfocar con la cámara de nuestro teléfono los distintos iconos que habrá dispuestos en las naves del mercado. Cuando los enfoquemos nos aparecerá un personaje que nos hablará sobre el mercado y sus productos, que van desde carnes y verduras hasta flores y joyas, una variedad particular de sabores autóctonos de nuestra tierra. Pero esto no es todo. Pracear cuenta con un mapa interactivo para guiarnos por los distintos puntos del mercado y encontrar la información más relevante sobre los productos de cada puesto. La aplicación cuenta también con un apartado que nos va a permitir conocer la historia de la plaza de abastos desde su origen en la Edad Media hasta nuestros días a través de una serie de episodios documentales. Además, Pracear cuenta con un apartado gracias al cual podremos conocer los pasos a seguir si quisiéramos realizar un envío a domicilio de nuestras compras. Disfruta y conoce más a fondo este emblemático mercado que cada día a más gente fascina. Pracear cuenta con un apartado de abastos. Pracear cuenta con un apartado de abastos. Pracear cuenta con un apartado de abastos. Pracear cuenta con un apartado de abastos.